Tres científicos con poco que ofrecer hacia la comunidad trabajan en la Universidad de Columbia investigando fenómenos paranormales. Estos científicos son Peter Benkman, un profesor parapsicólogo que siempre está buscando a una chica a la cual conquistar. También tenemos a Rye Stans, otro parapsicólogo que él viene siendo el corazón del equipo. Y por último está Egon Splenger, el cerebro del equipo que también está especializado en parapsicología. Su primer encuentro con un fantasma se produce en la biblioteca pública de Nueva York, en donde intentan hacer contacto con el espectro acercándose a él sigilosamente. Cuando están lo suficientemente cerca al fantasma con aspecto de anciana, éste saca a relucir su verdadero yo, convirtiéndose en un monstruo horrible y aterrador. Los tres profesores al ver eso salen corriendo del recinto por el susto que se llevaron. Más tarde en la universidad, los tres son despedidos por el director del centro educativo y esto debido a que no demuestran ser muy eficaces en su trabajo. Ante la situación, deciden trabajar por su cuenta para no tener que rendir cuentas a nadie ni tener que exigirse demasiado. Sin embargo, a falta de una buena suma de dinero para abrir su propio negocio, Stans recurre a hipotecar la casa que sus padres le dejaron. Ahora sí, contando con el dinero suficiente, deciden comprar una estación de bomberos abandonada para establecer en él su servicio de investigación y eliminación paranormal, llamándose a ellos mismos los cazafantasmas. Para ello, también desarrollan equipos de alta tecnología para capturar y contener fantasmas, además de que compran un auto fúnebre y lo convierten en electromóvil, su propio vehículo cazafantasmas. Así es como conocemos a Dana Barrett, una violonchelista que vive en un edificio y que se la pasa oyendo de su vecino Luis Tully. Una tarde después de regresar de compras, Dana sufre un evento paranormal en su cocina, observando en su refrigerador un portal hacia otra dimensión y a una criatura pronunciando el nombre de Zulu. De esta manera, al haber visto con anterioridad el anuncio de los cazafantasmas, decide acudir a ellos por ayuda. Quien la recibe es la secretaria recién contratada Janice Melnitz. Ella la atiende de buena manera, pero cuando Beckman ve que la cliente es hermosa y de buen porte, sale rápidamente al acecho intentando dar una buena impresión para conquistarla de alguna manera. Los tres cazafantasmas la pasan a su oficina para escuchar y analizar todo lo que vio en su apartamento. Es así como Stans y Egon deciden investigar más, y por su parte Beckman decide acompañarla a su apartamento para inspeccionar de cerca el lugar. Una vez allí y revelando por lo que realmente fue, le declara su amor a Dana, pero ella al no estar interesada, o al menos por el momento, lo invita a salir de su hogar. El negocio se muestra lento y poco a poco se quedan sin fondos, pero una noche son contratados por un cliente importante, siendo este el Hotel Sedewick, en donde se ha escuchado a un fantasma haciendo destrozos por todas partes. Sin mucha demora, el equipo hace presencia en el hotel, por lo que rápido pone en manos a la obra para capturar al fantasma y así ganarse un buen dinero. El primero en avistar al fantasma es Stans, quien intenta atraparlo por él mismo, pero solo causa destrozos en las paredes. Poco después, los tres son requeridos en el salón de eventos, en donde el conserje quería haber visto y escuchado al fantasma. Una vez allí, Stans prepara la trampa, mientras que Beckman y Egon preparan sus cañones de protones para no dejarlo ir. Trabajando en equipo logran aprisionar al fantasma, por lo que de regreso a su estación lo depositan en una unidad de contención especial. Con ese éxito, su negocio prospera con fluidez, por lo que poco a poco se vuelven más conocidos en la ciudad, al mismo tiempo de que obtienen mucho más trabajo. Esto ocasiona que contraten a un cuarto miembro para la plantilla, siendo este Winston Siddemore, quien al no ser científico, lo contratan como chofer de electromóvil. Por otra parte, y tal como siempre ocurre en la vida real, un inspector de nombre Walter, que trabaja para la agencia de protección ambiental, intenta desacreditar el negocio de los cazafantasmas y clausurarlo por daños al medio ambiente. Beckman, tal como lo caracteriza, lo manda al demonio cuando este los amenaza de ir en su contra. Siendo de noche y regresando a su apartamento, Dana es atacada por un demonio que sale de su sofá y que la transporta a la dimensión que había visto anteriormente. El resultado es que es poseída por un ente demoníaco. Allí mismo, en el apartamento vecino donde vive Luis, una entidad casi idéntica se manifiesta y persigue por toda la ciudad al hombre, logrando poseerlo en algún punto y convirtiéndolo en otro servidor más de la otra dimensión. Con el propósito de seguir conquistando a Dana, Beckman aparece en su apartamento luego de haber visto todo el desastre en el edificio. Ante tales hechos y ante una conducta inapropiada de Dana, Beckman deduce que algo no está bien con ella, por lo que la duerme utilizando técnicas de hipnosis para saber la verdad. Según ella es Zul, la guardiana de la puerta y servidora de Gose, un dios de la destrucción al muy estilo de los dioses de Dragon Ball Super. No tanto así, pero si es un dios malévolo y despiadado. Por otro lado Luis es detenido por la policía y llevado a la estación de los cazafantasmas, ya que se nombra a él mismo como Vince Corto, el maestro de llaves de Gose, que está intentando reunirse con Zul. Todos esos problemas ocurrieron durante una noche, por lo que al día siguiente no podían perder la mala racha. Y es que el inspector Winston regresa junto a la policía al recinto de los cazafantasmas para de una vez por todas clausurar su negocio y parar todas sus operaciones. Para eso toma la muy tonta decisión de desactivar el sistema de contención de fantasmas. Por lo que debido a esto y a la capacidad estresante con la que contaba el depósito, este explota liberando a todos los fantasmas que ya habían sido capturados. El caos se produce por toda la ciudad de Nueva York, por lo que los cazafantasmas, desde una celda en prisión, planean cómo parar todo ese desorden. Allí mismo Stan Siegon revelan que el edificio de Dana es la verdadera fuente del aumento sobrenatural, ya que un arquitecto de nombre Ivo Shandor, genio y líder y un culto de adoración a Goser, lo diseñó para canalizar fantasmas, con el propósito de acabar con el mundo. Como el alcalde y otros funcionarios del gobierno no ven una solución al caos provocado por la ola de fantasmas, toman la decisión de liberar y contratar al cuarteto de cazafantasmas para que se hagan cargo. Lejos de todo eso, quien logró escapar de la policía cuando los cazafantasmas fueron detenidos fue Vince Corto o lo que es igual a Luis. Este ser, después de tanta demora, logra por fin llegar a Sul o Dana, quienes una vez juntos comienzan a abrir el portal, convirtiéndose al mismo tiempo en sus formas originales de monstruos. Mientras todo eso ocurría, los cazafantasmas llegaron al hogar, presenciando la transformación de Dana y Luis en monstruos espectrales en forma de perro. Estos seres rápido toman su posición para dar entrada a Goser, quien aparece en forma de mujer, observando todo a su alrededor. Los cuatro cazafantasmas dispuestos a hacerle frente pero sin tener que recurrir a la violencia, intentan establecer un diálogo para que deje este mundo y se vaya a la dimensión de la que salió, pero como era de esperarse, este ser diabólico los ataca y los manda a volar. Por suerte no caen del edificio, así que ahora siendo turno de ellos, la atacan con sus rayos de protones. Goser esquiva los rayos una y otra vez, pero decidida a traer al destructor de mundos, les da la opción de elegir la forma de dicho destructor. Egon, Beckman y Winston dejan sus mentes en blanco para no definir una forma, pero Stance recuerda inadvertidamente al hombre de malvaviscos que comía en su infancia. De esta manera Goser reaparece en la forma de un gigante malvavisco, que recibe a día de hoy el nombre de Stay Puft. Este gigantesco monstruo que a la vez es súper tierno en apariencia, procede a atacar y destruir la ciudad. Sin muchas opciones a las que recurrir, Egon propone cruzar los rayos de protones para invertir el flujo de energía y así provocar una explosión a gran escala, cosa que supondría acabar con el monstruo de malvaviscos, pero también probablemente su muerte. Los cuatro proceden a hacerlo, así que la explosión sacude a todo el edificio y a toda la ciudad. Para fortuna de nuestros héroes, estos no mueren, solo resultan completamente cubiertos de malvavisco. Beckman, al saber que todo terminó, mantiene la esperanza de que Dana haya regresado a la normalidad, pero cuando ve al monstruo petrificado, su instinto le dice que la ha perdido para siempre. Así que da media vuelta para irse, sin embargo en ese momento una mano brota del cadáver del monstruo revelando así que sigue viva. Rápido acuden a ella para ayudarla a salir de allí, y lo mismo hacen con Luis, quien al otro extremo del edificio aún sigue con vida. Todos ellos bajan a la calle, donde son recibidos con elogios por su gran labor a la hora de combatir la amenaza. Es así como los cazafantasmas se establecen ante toda Nueva York como unos auténticos héroes. De esta manera es como finaliza la primera entrega de Ghostbusters, una cinta de 1984 que se convirtió en uno de los mayores éxitos de todos los tiempos. Tanto que hoy en día existen videojuegos, cómics, juguetes, series animadas y una continuación cinematográfica. Pero tú dime qué te parece esta película, ¿la consideras un clásico del cine? Cualquier cosa que quieras comentar te estaré leyendo con gusto. Ahora sí aquí termino, si el video te gustó no te vayas sin antes darle me gusta y compartirlo. Además síguenos en nuestras otras redes sociales, aquí en la parte de la descripción te dejo los enlaces. Sin más que decir, te veo en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Gracias!